Para su cumpleaños 47 Atalía la llevaron de paseo a las aguas del río Hudson. Cumpleaños sorpresa que me organizó Tommy Motola y Lauren Ridinger. Y con invitada de lujo. La cantante hasta presumió su tiki piñata a bordo del barco adornado con detalles de cumpleaños, mesas para celebración y globos con su nombre. Dijo que nunca había visto a Nueva York desde esa perspectiva, por lo que fue uno de los regalos más preciosos de su vida. Pero hay un detalle que no se les escapó a los seguidores, y es que a Tommy Motola se le fue la mano más arriba mientras les tomaban una foto familiar. Lo que sí, es que Talía Luz se feliz y agradeció el amor de sus fans. Uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Una gran sorpresa. Globos, mar, pastel de almohadilla, mamá y la familia más amorosa del mundo. Además del amor que todos ustedes me han dado en este día. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Signo de interrogación. Solo salud para seguir derrochando amor y felicidad por el resto de mis días. A vivir con ganas y a buscar la alegría en cada momento. Almohadilla gracias Dios. Almohadilla amor. Almohadilla familia. Almohadilla feliz. Almohadilla alegría. Almohadilla amigos. Almohadilla vida por cierto, la almohadilla piñata tiki tiki y yo. Super amigas. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.e.